Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Aficionados que viven la intensidad del fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo se nos viene. Y es que amigos, el equipo de las Chivas, el Guadalajara, se enfrenta al Pachuca. Amigos, antes de comenzar con este video, me iban dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo de las Chivas vencerá al Pachuca. Amigos, si ustedes quieren ver este partido en vivo, suscríbanse a nuestro canal. Y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación. Esto amigos, para que no se pierdan de ningún partido en vivo. Así que amigos, ya lo saben, suscríbanse y activen la campanita de notificación. Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la Liga MX, con la jornada número 10. Y en esta ocasión amigos, el equipo del Guadalajara, las Chivas, recibe en cancha del Estadio Acron, al equipo del Pachuca. Así es amigos, tremendo partidazo se nos viene. Y bueno, amigos, por un lado tenemos al equipo local, el equipo de Guadalajara, las Chivas, como recordaremos, viene de enfrentarse en el Clásico Nacional al equipo del América. Así es amigos, en esa ocasión no les fue nada bien, ya que al final terminaron por perder, terminaron por caer por goleada, nada más y nada menos que 4 goles a 0. Así es amigos, el equipo de las Chivas tiene mucho que trabajar y bueno, buscará sacar los 3 puntos. Por otra parte amigos, tenemos al equipo del Pachuca, los Tuzos, vienen de enfrentarse al equipo de Santos Laguna, y en esa ocasión amigos, terminaron por sacar los 3 puntos en casa, ya que los vencieron 3 goles a 2. En la tabla general, encontramos al equipo de las Chivas en la sexta posición con 3 unidades, mientras que el equipo de Pachuca se encuentra en la posición 12 con 9 puntos. Amigos, sé que muchos de ustedes se preguntan que cuando y a qué horas se jugará este partidazo y bueno, este partido entre Chivas y Pachuca se va a jugar este sábado 23 de septiembre, y dará inicio a las 7 de la noche, recuerden, tiempo de México y bueno. Y bueno amigos, el partido entre el equipo de las Chivas y el Pachuca, lo podrá seguir por la señal en vivo de, amigos, este partidazo lo podrán ver por diferentes canales, va por el canal 5 de Televisa, también lo podrán ver por el canal de Azteca 7, y como ya se los dije, dará inicio a las 7 de la noche. Amigos, no olviden dejar su buen like y suscribirse a nuestro canal, y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.